Hola amigos, hoy es 12 de octubre, el día de la hispanidad. También es la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de España, fiesta grande de Zaragoza y de todo Aragón, porque la Virgen del Pilar es la patrona de Zaragoza y también la patrona de la Guardia Civil y también patrona de España y la fiesta nacional del Reino de España. Hoy es un día muy grande para cualquier español, así que muchas felicidades a todos. Hoy es la fiesta nacional de España y se conmemora con muchos actos. El principal es el desfile militar, pero también de otras unidades. Hay que diferenciar entre el desfile que se hace hoy con el que se hace hoy día de las Fuerzas Armadas, con el desfile militar. En el desfile de hoy participa, pues por supuesto que las Fuerzas Armadas, pero también participan otras cosas. Desde sanitarios, policía, un montón de cosas. Pero el desfile de hoy ha estado tremendamente reducido a causa de la pandemia. El año pasado ni hubo desfile ni hubo nada. Hubo un acto muy reducido en la plaza de la armería, es decir, dentro del Palacio Real en la plaza que hay dentro. No en la plaza de Oriente que es la que está afuera. No han llegado ni a 3.000. Creo que eran 2.400 o una cosa así. El número de personas que han participado en este reducidísimo desfile. La verdad es que para cualquier español hoy es un día muy grande, es un día muy grande. Esta grabación la he repetido 5 o 6 veces porque he estado intentando colgar el video del desfile íntegro para que todos lo podáis ver. Pero he sido totalmente incapaz. Los que me seguís sabéis que yo estoy enfermo, que tomo mucha medicación y que no tengo una capacidad de concentración. Sé que es una tontería y que es una cosa lógica, que es cuestión de sentido común. Pero yo he sido incapaz. Lo siento. No soy capaz de abrir una ventana tremendamente larga, tremendamente grande, yo tremendamente pequeñito y hacer comentarios. Yo no lo hubiera parado. Directamente hubiera hecho esto y hubiera dejado todo un desfile para que para que lo pudierais ver con los comentarios que ha hecho la propia televisión española. Pero no sé, no hay manera, no hay manera, la verdad. Ya lo digo que lo he repetido 4, 5, 6, 7 veces, no lo sé. De hecho lo he llegado a colgar y lo he quitado. No hay manera. ¿Ya? Bueno, pero lo podéis buscar. Solo tenéis que escribir esto y lo podréis ver en su totalidad. Desfile militar del día de la fiesta nacional 12 de octubre Radio Televisión Española. Tenéis que buscar el desfile militar del día de la fiesta nacional de Radio Televisión Española. ¿Por qué este y no otro? Porque este vídeo es el oficial. Y no tiene copyright. Porque este vídeo pertenece, es propiedad de todos los españoles. Así que cualquier español, cualquier persona que tenga la nacionalidad española, puede hacer con este vídeo, lo puede hacer lo que quieras. Hombre, lo que no puedes hacer es hacer el imbécil. Porque te puede caer una gorda. Pero, ¿pero reproducirlo? ¿Parte? ¿O íntegramente? Pues sí. ¿Qué quieres hacer tú en los comentarios en vez de que lo hagan estos? También. Cualquier otro ya tiene copyright. Porque es algún periódico, o de una televisión privada, o de una persona particular. Pero este, el de Televisión Española, el de Radio Televisión Española, esto lo pagamos entre todos los españoles. Por tanto, es mío. Igual como tú, si eres español. Este no tiene copyright. Así que los de YouTube no te pueden decir nada. Bueno, hay que conocer las leyes y hay que saber qué se hace. Por lo tanto, este vídeo lo podéis colgar íntegramente. Siempre que seáis españoles, que tengáis la nacionalidad española y que lo podáis demostrar. Lo digo por los hermanos de Hispanoamérica. Lo digo por los hermanos de Hispanoamérica. Pero lo podéis ver. Este es el oficial. Por eso, os he puesto, ya que no os puedo poner ni el enlace, porque no llego ni a eso. Es que la verdad, llevo, desde que se ha terminado el desfile, que ya hace rato son las... Pues son casi las tres. Faltan un minuto para las tres. Pues... Pues he estado intentándolo y he sido incapaz. Bueno... También podéis leer los comentarios del chat. Como veréis, no tienen desperdicio. Y también vais a ver lo que es la libertad, el derecho de expresión. Cada uno dice lo que le da la gana. Hay uno por ahí, lleva la república. Y otro, hijo puta. Y también. Ahora... En fin. Pero quiero hacer unos comentarios. Yo estaba viendo... Yo ayer, ya cuando caí, que hoy era el día de la diosa nacional, pues ya me puse la alarma para despertarme para poderlo ver. Pero yo sé que antes de que hagan el desfile, pues la televisión española va retransmitiendo, va dando noticias de cosas relacionadas con el día de la fiesta nacional. Y he estado viendo la televisión española antes de que comenzara la transmisión en directo de este acto, del desfile. Y he podido ver y oír varias cosas. El tradicional mensaje que da el ministro de defensa, es decir, en este caso es una ministra, una juez, era un juez antes, a todas las tropas que tenemos repartidas por el mundo, por videoconferencia. Es espectacular, la verdad es que es curioso de ver porque está la ministra en algún centro de mando debe de estar, de la defensa, porque aquello está montado con mucho poderío y con mucha tecnología. Y se ve a simple vista. Tremenda pantalla, dividida en varias partes y ahí están todos los coroneles, todos los generales, todos los que están armando de las brigadas o lo que sea que haya desplegado por ahí. Porque tenemos, porque tenemos, defensa tiene, nuestras fuerzas hermanas en estos momentos tienen a más de 3.000 soldados repartidos, a casi 3.000 soldados, hombres y mujeres, repartidos en lo que en España llamamos misión de paz. Pero la realidad es que esta gente, estos soldados, estos hombres y mujeres, entran permanente en combate porque son atacadas. Pero, como van de misión de paz, no van dotadas para aguantar este tipo de batallas que se producen todos los días, podéis encontrar aquí en internet un montón de batallas. Un montón de batallas. Hay una reacción de un militar colombiano que una de sus últimas reacciones está con la boca abierta con lo que le pasó a, con lo que pasó en Irak, una batalla muy famosa. Pero una batalla seria. Los españoles se salvaron, salvaron a los salvadoreños que estaban cerquita y a los hondureños que estaban cerquita. Pero, un soldado, dos salvadoreños, murió. ¡Pla! Y... Y... Y tres o cuatro heridos que fueron curados porque los españoles, como van en misión de paz, pues llevan hospitales de campaña, buenos hospitales de campaña, llevan de todo, menos un buen armamento. Armas llevan, son soldados, son profesionales, se defienden muy bien, y atacan muy bien. Pero, no llevan material pesado, no llevan ni un puto cañón, ni un puto lanzamisiles. No llevan nada, llevan armas largas, ya está. Y una metralladora pesada que va encima de los... de los blindados de transporte. Pero no creáis que son otra cosa del otro mundo, porque están en misión de paz. Están en misión de paz. Bueno... Pero batallas se producen todos los días, y muy fuertes. Pero, nuestros queridísimos políticos, como van en misión de paz, de paz, pues apenas llevan un puesto para defenderse, no creáis. Hasta... Hasta... De eso se dio cuenta perfectísimamente, pero rapidísimamente, el militar colombiano. Hasta que cualquier día de estos, pues los masacren a todos. El día en que llegan las noticias, en que han sido degoyados, porque funciona así, por donde están, los degoyados, cuando te capturan, te torturan, te rajan el cuello, te degüellan, te destripan y te cuelgan de un puente. El día, que un día abran las noticias, con quinientos, o setecientos, o mil soldados, colgados de un puente, todos degoyados y con unas tripas colgando, pues entonces, ¿qué van a hacer nuestros ineptos políticos? ¿Por qué esto puede pasar cualquier día? Y la putada, lo triste es que estos lo saben. En España, para los políticos pronunciar la palabra guerra es pecado, y combate, pecado mortal. Pero que... Obedingado. Ellos van en misión de paz. Por lo tanto, ¿para qué necesitan blindados, helicópteros? ¿Para qué? ¿Para qué? Con unos fusiles automáticos, cuatro granadas, y la ametralladora un poquitín de... De un calibre un poquitín más grueso, que lleva cualquier blindado español, pues salen. Y los blindados que llevan, pues son de transporte, no son nada más. Para transportar personal, y medicinas, y cosas de esto. Porque el ejército español, eso sí que lo tiene. Allá donde va, por eso son tan queridos, pues empiezan a atender a la gente que va, que está allí. Los cuidan, les dan chucherías a los niños, caramelo, juguetes, incluso ropa. No sería la primera vez que algún soldado se viniese con algún niño, que se adoptara a un niño. Huérfano, no sería la primera vez. Ni la última. Pero claro, a los políticos les da igual. Yo ya he sabrado mucho cómo son los políticos aquí en España. Bueno. Pues he estado viendo eso, y también he visto cómo llegaba el presidente de su gobierno de España. Este mentiroso compulsivo que tenemos, que se cree que es el amo del mundo, no es nada. Ha llegado a su hora. Pero la recibiendo ha sido... ¡Guau! Toda la gente, todo el público, todas las personas que habían allí congregadas, hijo de puta, mentiroso, lindica, cabrón, silbando, gritándole, diciéndole de todo. Y el tío, por arte de magia, desaparece. Ha sido tremendo los abucheos a esto que tenemos de presidente del gobierno. Nada más ha hecho acto de presencia. Ni en el acto. Los pitos, griteríos, insultos dirigidos a este lerdo, han conseguido que de repente, por arte de magia, desapareciera. Yo imagino que... Se ha marchado unas cuantas calles. Siete u ocho o diez calles. Lejos por donde iba a celebrarse el desfile. Porque la gente está ahí. Las personas están allí, en el recorrido del desfile. Y se ha estado esperando ahí. Me imagino eso. Alejado de donde estaba el pueblo. Y solo ha aparecido medio minuto antes de que llegase su majestad al rey. El protocolo, el protocolo, aquí en España, está totalmente marcado. Pero yo creo que después del Vaticano... Del Vaticano que eso nos cimentaron a Rothschild. Bueno, no solo es cimentaron protocolos. Eso lo dice. Pero en España hay un protocolo muy estricto. Muy estricto. El presidente del gobierno tiene que estar como mínimo diez minutos antes de que aparezca la cognitiva real. Se ha demorado tanto en aparecer ese sujeto por ahí, que hasta los comentaristas, todos adeptos a este personaje, comisarios políticos, se han preguntado. ¿Dónde está el presidente? No vemos al presidente. ¿Dónde está el presidente? Preocupados, eh. Eso lo vais a poder ver si veis el vídeo. Y que no lo haya visto en directo, pues lo ha podido ver. Porque eso ya era en directo. Eso ya era en el acto. Cuando la comitiva del jefe del Estado, capitán general de las Fuerzas Armadas Españolas, su majestad el rey, acompañado de la reina y la infanta doña Sofía, porque la princesa de Asturias, doña Leonor, pues la Casa Real ha decidido que no venga porque está estudiando en el extranjero. Creo, creo, creo que en Irlanda, en un colegio, pues pobre, bueno, en un colegio de lix, en serio. Totalmente, es un internado, y claro, esta adolescente, pues se está educando para ser reina de España. Y entonces, si viene para hoy, para estar presente en este acto, pues cuando termine tiene que regresar, pero tiene que hacer cinco días de cuarentena. Y pierde muchos días de clase. Pero el problema es que la semana que viene, están los premios Princesa de Asturias, en Oviedo, el equivalente a un novervamos, o más que un novervía. Entonces, ahí sí que tiene que estar ello. Por lo tanto, la Casa Real, con muy buen criterio, ha decidido de que a este acto, pues que no esté, que no pasa nada, y que esté en el otro. Por eso, la Infanta Leonor, la Princesa Leonor, no ha estado. A los otros hijos del Rey de España, no se llaman príncipes ni princesas. Se llaman infantas o infantes. Bien, sigo. Los comentaristas estaban totalmente al borde de que les ofrecieron un infarto, de los nerviosos que estaban. Se preguntaban, lo podéis ver, ¿eh? ¿Dónde está el presidente de la República? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Y solo cuando la comitiva real estaba a escasos metros, pero a escasos metros, estaba cerquísima de la tribuna real, ¡pam! Aparece el coche oficial del presidente del gobierno de España, como por arte de mafia. Y el tío, sin detenerse, ¡pam! Porque llegaba tarde. Se espera un segundo más y llega tarde. De hecho, hay un protocolo de que está esperándolo, pues la ministra de Defensa, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues se han saludado caminando para situarse, porque el Rey ya estaba allí. Y ha sido ellos poner ahí y en eso que el Rey y ya la escolta a caballo que lleva el Rey, pues ya se había abierto, ya había llegado el Rolls. Solo hay cinco, creo que hay veinte solo en todo el mundo. De esa clase. Eso no tiene precio, no tiene valor. Bueno, sí que tiene valor, no tiene precio. Pues ya se estaban abriendo las puertas y ha bajado su majestad del Rey. Que no es tonto. Él se fija en todo. Si vos fijáis, lo vais a ver que se fija en todo. En todo. Y... Ha hecho un segundo, se esperó un poquitín más. Yo lo he notado. Yo lo he notado, porque yo lo veo todos los años. Tanto este desfile, como el desfile de la Fuerza Granada. Y tengo 60 años, imagina los desfiles que tengo vistos. Pues... Pues... Yo he notado que el Rey, pues, hacía tiempo. Le ha dado, pues, unos segundos, porque el Rey tampoco se podía parar a fumar. Es decir, el Rey tiene que hacer su trabajo. Y bueno, pero... Ha perdido 5 o 6 segundos, lo suficientes para que se pudieran colocar y coger el viento. Y bueno... Se ha esperado tanto que le ha dado tiempo justito para situarse o para recibir al Rey. Pero si el Rey no hubiera hecho tiempo, ni eso. Pero ni así ha podido evitar los abucheos, los pitos, servidos, los gritos del pueblo, allí con veredado, división, división, y todo tipo de improperios. Nuestra querida, manipulada y controladísima televisión pública, sí, televisión española, que ha perdido un montón de audiencia, pero un montón. Este es una verdadera pena de verdad. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Da igual que sean de derechas y de izquierdas. Todos lo hacen. Pero estos, estos, es que se han, se ha notado tanto y se nota tanto que muchos españoles han dejado de ver televisión española. Vienen alguna película y punto. Han hecho un conato de bajar el sonido ambiente, pero no lo han hecho. Se lo han pensado mejor y no lo han hecho. Otras veces lo han hecho. Pero hoy se lo han pensado mejor y no lo han hecho. Pero eso, eso tiene una razón. Así, que por una vez, y con buen criterio, han dejado que se escuchase todo lo que estaba sucediendo. incluso lo que ha dicho el pueblo soberano. Y mira que allí estaba un comisario político. se ha sido un comisario político. Este no se merece ser llamado periodista. De apellido se llama Fortes. Este tío ha perdido toda la credibilidad como periodista. en la vida, en la vida, tendrá credibilidad. Este está condenado. Este, la suerte que tiene es que está ahí en televisión española, no lo pueden echar. Pero este, cualquier gobierno que entre, hasta que no vuelvan los comunistas o los chavistas o lo que sea, un desgobierno como este, esperemos que tarde mucho tiempo, este tío va a estar en el cuarto oscuro. Este sujeto estaba allí solo, solo exclusivamente para impedir que las personas que seguimos el acto por la televisión no nos enteremos de esto que nos hemos enterado. Pero, ¿qué pasa? Que allí están todos los medios de comunicación de España. Y ya saben por experiencia que después hacen un ridículo espantoso. Que raya, no que raya, que sobrepasa lo patético. Cuando todos los demás medios de comunicación de España y de muchos otros países sí que ponen el sonido ambiental. Y sí que se escucha todo lo que dicen. Y aparte, hoy en día existe una cosa que se llama Internet y plataforma social. Todo el mundo tiene un teléfono móvil y esto va a estar colgado inmediatamente en la red social. De hecho, estoy seguro que muchos lo están preparando para esta tarde, para colgarlo esta tarde o lo que sea. Yo lo voy a colgar nada más de tiempo. Así que, por una vez y con buen criterio, vuelvo a repetir, han dejado que se escuchase todo lo que estaba sucediendo, incluso lo han dicho. Bien, allí había, creo que era una coronel del ejército del aire, que era la especialista militar, que comentaba, pues, explicaba qué era qué, lo que estaba sucediendo y todo lo que iba a pasar y todo. Bueno, también comentar lo que siempre os digo. España no muestra nada de lo que realmente tiene, pero nada. Y lo vais a poder comprobar. Lo vais a poder comprobar aquí. Solo han mostrado cuatro cazas Euro-Tai-Fon, Euro-Finger-Tai-Fon, un helicóptero tigre de combate y nada más. Nada más. El resto de material que han mostrado tremendamente desfasado. Os voy a dar un ejemplo. No han sacado ni un blindado, ni uno. Ni uno. Ponen la excusa, ponen la excusa, la excusa, de que los blindados que van con cadenas, pues, estropean las calles y eso cuesta mucho. Eso lo han dicho otros años. Pero, caramba, es que tenemos muchos blindados a ruedas, con ruedas. No han sacado ni uno. Ni uno. Sí que han sacado pues un catálogo de aviones de todo tipo. Dos, aparte del Euro-Finger, pero estos no son de combate, hay todo tipo de aviones. dos bastante modernos, fabricados en España, creados y pensados en España, es decir, españoles, y después un catálogo de aviones desfasados. Lo mismo con los helicópteros. Sí, han sacado a los tigres, pero lo demás. Han sacado helicópteros del ejército de tierra, del ejército del aire, de la armada. Desfasado. Desfasado. Eso sí, pintaditos, muy bien pintaditos. Como le gustan al amigo Bolsonaro. Pintaditos, muy arregladitos, pero desfasados. Nada que ver con lo que tenemos realmente. Bueno, yo también he observado mucho al rey. El rey desde hace unos años, no voy a decir cuántos, porque los años pasan muy deprisa, yo no me acuerdo, pero desde la edad 10, 15 años, incluso, o mejor menos. La gemar, es decir, el estado mayor de la defensa, le regaló un bastón o una bengala, como queráis llamarlo, porque es así, una más grande. Pero así. Y así. No, no, eso simboliza el poder. El poder. Porque su majestad el rey es el capitán general de las fuerzas armadas, es decir, es el jefe, el jefe supremo de las fuerzas armadas, de los ejércitos españoles. Pues bien, cuando el rey va vestido de militar y llega a un acto de estrodo, el jefe del gemar, es decir, el que sigue a él lo que más manda después de él y le entrega a su majestad esa bengala. inmediatamente. Y el rey la toma con la mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? Porque la derecha la necesita para saludar. Acordaos que el rey es militar. También el rey es militar. se cascó tres años de servicio militar. Un año en las fuerzas aéreas, un año en el ejército de tierra, un año en el ejército del aire, sabe pilotar aviones, sabe pilotar... No es un cuento, es verdad. Sabe pilotar aviones, sabe pilotar helicópteros, sabe navegar, sabe manejar un carro, sabe manejar. Si eso fuese poco, también estuvo en las academias del ejército de tierra, en las academias del ejército del aire, donde se forman los que van a ser los autos oficiales de nuestros ejércitos y también en la academia de la armada. Y por si con eso no basta, pues también estuvo embarcado en el fan Sebastián el Carlos, el buque escuela de la armada española. Se tiró medio año por ahí, por el mundo. ¿Cómo uno más? ¿Cómo uno más? ¿Cómo uno más? Bueno. Pues yo me he fijado que en años anteriores le dan la bengalita, le dan la... eso simboliza el mando supremo. Eso es como una especie de cetro, el mando supremo. y él en otras ocasiones la toma y nada más termina de pasar revista la revuelve. Este año no. Este año... Yo no... no... ahora no me acuerdo exactamente cuándo la ha soltado, pero yo creo que ha llegado a subir al... al... al estrago, es decir, al... al palco real con la bengalada a la mano. ¿Mensaje subliminal? Tío, soy yo, no lo sé. Y termino porque la reacción no tiene mucho más que contar. Los comentarios que asuma este Staterrey, al contrario que al mentiroso compósito que está a la cabeza del gobierno de España, ha sido como de costumbre, recibido con aplausos, vítores, ibas al rey, ibas a España y nada. Hasta aquí la reacción. Soy Domingo Arces y he escrito y aquí os dejo el desfile y teatro no he podido. Bueno, gracias a mis suscriptores, a mis 85 suscriptores, gracias a todos los que vais a ver esto y bueno, saludar a nuestros hermanos hispanoamericanos. Aunque ellos estén con la leyenda negra y con eso. Bueno, no voy a hacer ningún comentario para que pase un buen día también y nada. Sobre todo a los que celebran el día de la hispanidad, a los que celebran el otro que es el ejemplo del fútbol. En fin, amigos, y mira, ya que estoy hablando de cosas de estas, os voy a dar una primicia, una noticia. pronto haré una reacción de temática militar, porque al año que viene se reúne aquí la OTAN. y también los que vais a ver o los que habéis visto el desfile, yo lo sabía, pero esperaba que no, si no lo hubieran dicho, no lo haría, no lo hubiera esperado a que lo hiciera. De todas formas, haré otra cuando sea. pues también han dicho que van a los comentarios, eso lo ha dicho este que no merece ser nombrado periodista, ha dicho, lo ha dicho con toda prueba, pero ahí ha contado una verdad, de que posiblemente sea la última reunión de la OTAN. Todo el que Europa no está por la lana. Y también ha nombrado un país, Francia. Francia no está por la labor de seguir en la OTAN, ni que Europa esté en la OTAN. Y ahora sabéis que yo tengo muchas ganas de hablar de Francia, lo que pasa es que antes tenía que hacer estas intervenciones y otras intervenciones para que entendáis por qué Francia tiene un cabreo tan monumental. Bueno, amigos, pues hasta aquí soy Tony Garcés, saludos de Brasil, Valencia, que paséis un buen día y esto lo voy a subir nada más termine. Bueno, que Dios os bendiga y esta noche hay otro, pero esta noche es más lúdico. Bueno, amigos, que paséis un buen día y que tengáis mucha salud, de verdad, que Dios os guarde. y que Dios os bendiga. y que Dios os bendiga. y que Dios os bendiga. y que Dios os bendiga.